Oscar, ¿cuál es la situación de este basural que lleva muchos años? Y que va empeorando. La realidad es, como bien lo decís, esto ha tenido un proceso largo de denuncias, clausuras en su momento por la propia OPDES de la provincia, pero lamentablemente nunca se llegó a solucionar el problema. Y en forma reiterada, si en algún momento se clausuró provisorio, se volvió a reabrir y como vemos hoy, después yo diría más de 10 años, seguimos teniendo un lugar de descarga donde vienen camiones particulares, camiones de la municipalidad, como se puede ver en las imágenes, y esto es lo que está demostrando la falta absoluta de control del Estado, donde pone en riesgo la salud pública, la salud de una comunidad enorme, como es San Atilio, un colegio cercano, como es el Cardenal Copelo, con alrededor de mil alumnos que permanentemente han vivido sufriendo las quemas de acá, los olores, bueno, todo lo que es un impacto de generación de roedores, insectos de todo tipo, porque hoy estamos todavía en una etapa, digamos, por el clima benigna, pero en verano es insoportable. Hay días que acá se prende fuego, entonces las enfermedades respiratorias, las enfermedades de la piel, el agua que no drena, porque acá se está tapando el humedal, ¿no es cierto? Esto es un bajo, pero es el humedal del Arroyo Pinazo, al rellenarse el agua de San Atilio, no sale, es la realidad, contaminando, no solo el agua que nosotros tomamos, porque no tenemos agua potable, tampoco tenemos cloaca, entonces suben las napas y se mezcla el agua, que consumimos más el agua de los pozos y cámaras sépticas que hay en el barrio. Esto no es un relleno donde podemos tener una membrana que aísla a los lexiviados, no, directamente va a la napa, directamente va a la napa y contamina el pampeano y si acá no hay buenas perforaciones va a contaminar el puelce por el flujo de agua que produce la lluvia, todos esos líquidos van a parar al Arroyo Pinazo que contaminan toda la cuenca media y va. Y evidentemente es un lugar, como bien decimos, de la triple frontera, está al final de un partido como es José Paz, que sería el punto más crítico, el último barrio que tienen, del otro lado Moreno, que tampoco tiene población ni hay control, y del otro lado es Pilar. Además del basural, cruzando apenas un arroyo, hay una supuesta planta recicladora, pero que previo a eso hicieron también otro hermoso basural, ¿y qué es lo que se ve ahí todos los días, que pertenece ya a Derqui? Ahí depende la basura que ellos traen en camiones, se ven niños que recogen yogures, leches o paquetes en Tetrabric y los consumen, lamentablemente. Entonces, por ahí la fecha de vencimiento ya caducó, es algo que no sirve, pero no vemos que reciclen. La provincia es muy clara con respecto a habilitar un lugar, para un reciclado hay que categorizarlo. Por lo general un reciclado depende del tipo de materia prima que recicle, es de segunda, casi seguro de tercera categoría. Lo que significa, en el marco de la ley 11.459, es un, digamos, de alto riesgo a nivel de contaminación, puede ser del aire, del suelo, del agua, todo lo que hay que tener en cuenta. Evidentemente acá tiene que figurar una habilitación, que si es de tercera categoría definitivamente se lo da la provincia de Buenos Aires. Si fuera de segunda podría tener del municipio, porque tiene delegada esa facultad, pero además, por lo que nosotros vemos a simple vista, hay un fuerte impacto por la cantidad de acumulación de residuos que hay ahí. Debería corresponder que el Estado fiscalice debidamente eso, y a partir de las denuncias que hacen los vecinos, esto sea realmente investigado, porque estamos poniendo en riesgo seriamente a la comunidad. Hay placas de las que sacan cuando reducen a los difuntos, tiradas de aquel sector del arroyo, hay también residuos que antes venía una empresa y se los llevaba de los centros de salud, o sea, vos te podés encontrar con cualquier cosa, desde jeringas, agujas, remedios vencidos. Acá estamos a la libre de Dios, acá no hay control de lo que se tira. Acá nos estamos contaminando, como dijo el profesor, la tierra, el agua, el aire, las enfermedades respiratorias abundan, es tierra de nadie, lamentablemente estamos solos.